En un ejercicio de transparencia de la gestión pública, la Secretaría de Cultura de la Presidencia presentó el informe de rendición de cuentas, en un acto público al que asistieron artistas, cuerpo diplomático, cooperantes e invitados especiales, entre otros. Vamos a dar esta rendición de cuentas, este informe que nos abarca desde junio de 2015, junio-diciembre de 2015 a enero-mayo de 2016. Agradezco su presencia esta mañana. Dentro de los logros más importantes destacan inversión en la red de casas de la cultura y la convivencia, y la realización de eventos como el II Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Avances en el proyecto para fundar el Instituto Superior de las Artes, ISARTES, en la creación del Registro Único de Artistas y en la formulación de la cuenta Satélite de Cultura. Trabajo en el rescate y promoción de la memoria histórica y de la cultura de paz. Se destacaron los programas de formación en artes. Avances en el tema de la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas y en la defensa del patrimonio. Creación del programa La Colmenita de El Salvador, en conjunto con el despacho de la Primera Dama, que promueve la formación artística como herramienta de transformación y participación. El informe completo puede descargarlo en la web institucional. Secretaría de Cultura de la Presidencia. Unamos para crecer.